y no solamente los duplicamos las triplicamos y el segundo año crecimos un 40 por ciento de hecho los contadores están asombrados del crecimiento que hemos tenido en las herramientas pero muy apropiadas los tips todo cada palabra que él daba en cada una de sesiones para mí fue clave para la transformación básicamente se han aumentado en nosotros son matrículas entonces se han aumentado entre un 22 y un 25 por ciento aproximadamente porcentaje de efectividad ha incrementado yo creo que en un 40 50 por ciento no el cambio ha sido del cielo a la tierra hemos visto un incremento del casi 25 30 por ciento en nuestros nuestros resultados comerciales o sea que casi que duplique mi producción en términos de proyectos sin embargo durante este año hemos crecido un 40 por ciento sobre el año anterior ha sido muy positivo sé que gran parte de eso es el impacto que ha tenido el entrenamiento en el equipo de ventas si es que como comerciales siempre creemos que el cliente necesita saber cuándo nació misión visión no al cliente no le interesa eso al cliente le interesa saber si yo puedo suplir su necesidad y si eso es suplir esa necesidad está dentro del presupuesto de él ya sencillo entonces esa disrupción de comunicación con los clientes eso me lo llevo me lo llevo lo que más me gustó número uno es que chris es súper innovador entonces sus talleres enganchan muchísimo y uno está desde el minuto primero hasta el final súper enganchado con toda la temática el contenido fue súper práctico porque hemos logrado entrar en una conversación con nuestros clientes una hemos tenido unas ventas muy muy buenas extraño un crecimiento muy grande más de lo esperado en este sector es bastante competitivo aquí en Colombia